Gracias, bello resplandor En tiempos donde la luz era escasa Abriste mano fuerte a mi alma Gracias Gracias en la oscuridad Quisiste darme cuenta de todo Para que agradeciera este momento Agua, luz Soy, yo soy Viento, mar Soy, yo soy Gracias en la tempestad Gracias en la oscuridad Por eso gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias en la tempestad! ¡Gracias en la oscuridad! ¡Por eso gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!